Amón de Cristi, párroco de la Proquia, mariciladora y presidente del Instituto para el Desarrollo del Noroeste y del Noroeste. Él con nosotros. Muy buenas noches, papá. Hablar de seguridad sería un tema muy largo porque hay muchos elementos de empleos. Poner mucho viejo en la casa. Por eso digo que es complejo el tema. Pero de aquellos hombres y mujeres que tienen la familia. Vamos a pedir al buen Señor que es fuente de toda sabiduría. Que derrame su gracia sobre nosotros y nos dé sabiduría. En nombre del Padre. Que venimos derrame en tu santo espíritu sobre aquellos que da, como bien nos decía, la maestra del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mayor aspiración de todo ser humano, de todo conglomerado humano, es la felicidad. Él anhela siempre la prosperidad y la paz. La convivencia pacífica. En el caso nuestro, en el día de hoy, por las situaciones que decía el Padre Pepe, que son innumerables, eso está vulnerado. Estamos viviendo como en un estado de zozobra. Hace apenas uno minuto, una hora y algo, recuerdo a las 5 y 25, es un mensaje que le llegan a uno por el celular. Lunes, trasto, no, lunes negro. Cinco atribillados y varios seguidos. O sea, eso es una noticia permanente. Y por qué yo creo que la falta de integración, la falta de tomarnos esto entre todos en serio, ha dado como partida o cabida para que aquellos, los del otro bando, se realicen y lleven como la delantera, lo pretendan como tumbar o impulso. Eso es lo que se vislumbra. Y qué bueno que, si a pesar de que tenemos esta situación tan apremiante, tan que nos presiona, tenemos esta oportunidad, de esta idea, que en especial la ha traído el coronel Eri, de conformar e integrar a toda la comunidad, a luchar juntos, estamos hablando, las autoridades, el Estado como tal, las comunidades organizadas, la sociedad civil, los ciudadanos, para no quedarnos indiferentes, porque al fin de cuentas, son a nuestras gentes que los desalmados, los sin compasión, los tienen obligados. Dijo también el presidente de la asociación que la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos y no es menos de ellos. Es la verdad. La seguridad pública está en manos de nosotros. La policía, el Estado, tiene la responsabilidad de responder. Pero la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos. Y debemos crear conciencia y llegar hasta ahí. Si no creamos conciencia, si no aprendemos a protegernos, estamos fritos. La Constitución de la República establece que se busque la solución a los problemas en conjunto con la ciudadanía. Pero también lo establece la ley institucional de la policía, en el artículo segundo, que habla sobre el objeto de la Policía Nacional, que es salvaguardar vidas, proteger bienes, y buscar solución a los conflictos sociales en conjunto con la ciudadanía. Eso está en internet, lo pueden buscar, lo pueden verificar en cualquier momento. El director aquí en Mahón, con quien yo trabajaba, y en ese momento estábamos separados por una situación de grave quedado sin función. Me encontraba prestando servicios a otra área, y el mismo día que lo designado, tuvo mi accidente con mi familia y mis hijos. Estoy casado, tengo cuatro niños, soy diplomado en Derecho Humano y Seguridad Ciudadal, el Banco de España, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil de Sombie, Texas, la CIA, el FBI, el Servicio Secretario de los Estados Unidos, Policía de Puerto Rico y Policía de Investigaciones de Chile. He realizado estudios en Estados Unidos, he recibido educación con el DNI, la Policía Nacional y la DECD. Bueno, pues ya entrando al tema de lo que es la seguridad ciudadana, al asumir el mando del presidente constitucional de la República, el licenciado Daniel...